Música Bajo la dirección del profesor Julio Valega, la banda municipal de cultura representará el departamento del Cesar en el concurso nacional de bandas musicales en Paipa Boyacá del 26 al 29 de septiembre en la categoría fiestera Más de 30 bandas de todo el país participarán en el encuentro por lo que la agrupación ensaya arduamente martes y jueves en las instalaciones de la Casa Municipal de Cultura Cecilia Caballero de López Además de los integrantes de la banda, estarán 12 parejas de danzas folclóricas en la agrupación folclórica de la alcaldía de Ayupar demostrando destrezas en los diversos bailes de la región Dentro del repertorio que llevará esta banda, integrado por 25 músicos se encuentran las canciones El Testamento al maestro Rafael Escalona una canción del Joe Arroyo, un porro sabanero llamado Campesino Soñador y un tema inédito del compositor villanero Rosendo Romero, en homenaje al Bicentenario El director de la banda municipal, el profesor Julio Valega, aseguró además que la participación representa mostrar los avances de la Escuela Leonardo Gómez Jr. a través de los procesos de formación musical, mostrar la música vallenata y los cuatro aires de nuestro folclor Los miembros de la banda son docentes de formación musical en Bellupar hombres y mujeres que se esfuerzan diariamente por mostrar sus cualidades musicales y su talento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!